Se lo había adelantado al principio del programa cuando habíamos visto este plantel de mujeres flamencas tan guapas y yo le había dicho, a que seguro a jugar por los trajes ustedes no dirían que han sido no solo diseñados, también confeccionados por un niño de tan solo 13 años, así es lo primero. Enhorabuena, pero vamos, en letras mayúsculas. Gracias. Eres todo un artista, qué pasada. Gracias. Bueno, esto, cuéntame un poquito antes de que veamos el desfile, de dónde te vienes, si es algo de familia, cuánto tiempo llevas haciéndolo. A ver, de plan, yo llevo tres años cosiendo... ¿Tres años cosiendo? Los vestidos ya hace uno, creo, uno y medio, pero cosé como tal desde la pandemia. ¿Desde la pandemia? ¿Y por qué desde la pandemia? Vale. ¿Por qué desde la...? Dice vale porque es que nuestro regido es la de una indicación. Así es, ¿y por qué desde la pandemia? Porque la pandemia, como necesitaba mascarilla, pues yo empecé a hacer mascarilla. ¡Qué bueno, por favor! Y de ahí surgió. Miren qué espectacularidad de traje de flamenca. Diseñado y confeccionado por Asier Asier. Cuéntanos, háblanos de este traje. Pues lo que se hace es pegadito. Sí. Peñadito. Y así que tires para que sea cómodo y mi madre pueda ir a cualquier sitio y se pueda sentar sin problema de rajarla. Claro, porque tú antes fuera de cámara me habías dicho, una de las preocupaciones mías, ¿no?, principales a la hora de diseñar un traje es la comodidad. O sea, yo busco que sea lo más ligero posible y que la mujer vaya cómoda, ¿verdad? Sí. Me encanta sobre todo ese volante tan bonito, ¿verdad?, que tienen una de las mangas. Podríamos decir que es asimétrico, ¿no?, una de las mangas. Si llega hasta el final, la otra no tiene y en su lugar ahí vemos ese espectacular volante rojo. ¿Cuánto tiempo más o menos te lleva hacer un traje de este tipo, así es? Es tres, cuatro meses. ¿Tres, cuatro meses? ¿Y lo haces solo? ¿Recibes la ayuda de alguien? Yo voy a unas clases en un sitio donde se venden telas. Ajá, así está clases. Y que el curso Isabel Cazorla. Sí. Y pues entonces yo ahí, si necesito alguna ayudita, me explica cómo es, pero yo lo hago. Qué bueno, por favor. Vamos a ver el siguiente modelo, que pase. Ese, ¡buah!, este es espectacular. Porque, no sé, al menos para mí me parece como muy original. Es un mono, que no estamos tan acostumbrados a verlo, ¿no? En vez de traje de flamenca, un mono. Y a ese todavía le falta una capa que se le va a poner. ¿Ah, sí? Sí, ese lleva una capa, pero la capa ya hay muchos volantitos chicos. ¡Qué maravilla, por favor! Con una cremallera, si no lo estoy viendo mal, así es, en la parte frontal, ¿no? Llega una cremallera, también veo que te gustan mucho las simetrías, ¿verdad? Porque juegas de nuevo otra vez con... Bueno, tienes hombreras y juegas con ese brazo descaminado y el otro con el volante que llega hasta abajo. ¿Y qué te inspiras, Asier? ¿De dónde coges ideas? ¿Cómo es ese proceso creativo? Igual que lo otro, la comodidad y eso. Y que mi madre, por ejemplo, se pueda subir conmigo los cacharritos. Y que no te pongas ninguna excusa por el traje que llevas. Se quita la capa porque la capa se podrá quitar, será como un cinturón y se la deja a mi padre o algo. ¡Qué maravilla! Oye, los complementos que también juegan un papel protagonista, ¿verdad? Vemos cómo juegas con esa gama de colores violeta, que impregna también ese tocado floral y los zapatos. Siguiente modelo, vestido de corto en este caso. Cuéntanos, Asier. Pues también la comodidad y fresquito. Hombre, este sí que es fresquito, ¿eh? ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Que en Malga, por ejemplo, de donde tú eres, en agosto se agradece bastante. Con esos casi 40 grados o más que muchas veces alcanzamos. Háblanos, por ejemplo, también de las telas. ¿Cuáles son las telas, digamos, preferidas para ti? ¿También buscas eso en las telas, que sean fresquitas, que sean fluidas? Bueno, tanto no lo miro, pero lo que así veo, si lo quiero más caída, pues una tela que sea más caída, más así. Y si lo quiero que sea altito, pues, bueno, altito, pegado o algo, que estire. Ese, por ejemplo, no tira. Sí. Pero bueno. ¿Todos estos trajes lo haces solo en tu casa o también en esa escuela de costura en la que estás empezando ahí? En esa escuela también. Digamos que un proceso que haces tanto en los dos escenarios, ¿no? Tanto en tu escuela como luego en casa. Bueno, este es espectacular. Y si hablamos de tejidos fluidos, yo creo que se lleva la palma, ¿no? Por la caída que tiene, se ve como súper fresquito, así es. Háblame de este. Este, como los colores que más se llevan este año son el coral, el morado, el lima, pues este lo sacaba. A ver, repítemelo de nuevo, que a mí esto me interesa. ¿Cuáles son los colores, por tanto, que se llevan más esta temporada? El morado. El morado. El lima. El lima. Y el coral. Y el coral, que es este, el que luce esta modelo. Además, también has combinado, ¿no?, con ese morado, con ese violeta, ¿verdad? En los volantes, también en esas flores que están tejidas en la parte de delante. Y de nuevo, una vez más, ese tocado floral a juego, ¿verdad? Sí. Con esa misma gama de colores. Y así es. ¿Estos trajes ya han desfilado por alguna pasarela? Eh, sí, todos, menos el lima. Menos el mono, porque me imagino que es de más reciente creación y no está terminado, pero ya has desfilado en pasarela, de aquí de Málaga. Sí. Qué maravilla. Y cómo ha sido la acogida, que te dice la gente cuando, sobre todo me imagino ese momento en el que después de ver los trajes, te ven a ti y tú dices, no, no, que yo con 13 años soy el diseñador. Sí, por ejemplo, en el FIMAT, que saqué dos trajes, cuando salí, ya que habíamos terminado, la gente estaba, eh, estoy muy orgulloso de ti, lo has hecho muy bien, así todo el mundo, me paraban y me hicieron tan precioso. Qué maravilla. ¿Y nos hablas de este último? Este fue el primero que hice y también ese sí, que fresquito. Y súper cómodo, ¿verdad? Sí. Si no que nos lo diga nuestra modelo, ¿es cómodo de llevar? Sí. Sí, ¿verdad? Sí. Juega con esos dos colores, el amarillo, el negro, también esos lunares en blanco que hace contraste con el fondo negro y ese tocado también espectacular. Oye, es una maravilla, así es. Mil gracias. Gracias. Con solo 13 años, diseñador, modista, él solo confecciona, además, sin ayuda de nadie estos trajes y en tu familia, ¿cómo han recibido, digamos, esta pasión? ¿Cómo la llevan ellos? ¿Te apoyan? Cuéntame. Sí, sí me apoyan. ¿Sí? Y aparte que mi madre tiene una máquina, pues es un PC, pero no cose como tal, hace arreglitos. Solo tenía la máquina. Sí. Pero nunca la había visto, digamos, sentada, ¿no? Trabajando con ella. Sí, sentada, haciendo algo así en algo grande, ¿no? Bueno, tus padres, que hay que decir que están aquí, ¿verdad, Regi? Venga, pues que pasen los padres de Asier, claro que sí, un fuerte aplauso. Los padres de la artista, gracias por estar aquí con nosotros, Nuria y Juan Miguel, bienvenidos. A ver qué coja el micro, poneos por aquí, si queréis, al lado de vuestro niño. Ah, y también, ¿el hermano? Sí. Ah, ¿cómo te llama? Sí. Ay, qué maravilla, por favor, la familia al completo. Oye, muchísimas gracias por haber venido. ¿Cómo lleváis este talento del niño en casa? Pues bien, bien, ¿no? Lo que él dice, apoyándolo en todo lo que necesite y todo lo que haga falta, pero bien, bien. Pero súper curioso, porque como él mismo nos ha dicho, en la casa no tenía, digamos, ningún referente. O sea, nadie se dedica al sector de la moda. No, no, no. Bueno, eso, como ha dicho mi mujer, bueno, Nuria tiene una máquina y hace su arreglito y eso. Y lo que nos llamó la atención es que cuando chiquitito, cogía la agujita, la... ¿cómo se llama? El papel de... El papelito de la pijama y eso. De la camiseta, los cosía. Era muy pequeñito cosiendo los papelitos. Tenme una foto en el móvil. ¿Sí? Sí. ¿Qué diríais de vuestro niño? Yo me imagino que un niño así, con tan poca edad, demuestra muchos valores, ¿no? Con lo que hace, demuestra disciplina, demuestra esfuerzo, ilusión. Sí, y que le gusta. Cuando una cosa le gusta, va por todas. Pues es muy importante, así es. Que fijes un objetivo y que vayas a por él. Porque así es como, lógicamente, se consiguen todos los sueños. Y, por supuesto, tener además unos padres que en todo momento de ese proceso te están acompañando y no te dejan solo. Sí, eso siempre. Y lo va a tener siempre, claro. Y, de hecho, ahora que estamos hablando con los padres, a mí me ha enchivado que así era, aprovechando este momento, que imagino que no todos los días, uno se ve en una situación así, ¿no? Delante de los andaluces, que no estén viendo. Querías dedicarle unas palabras a tus padres. Sí. Esto ellos no lo saben, ¿verdad? ¿Nurie, Juan Miguel, no? Aquí tengo una carta. Adiós. Pues cuando quieras, somos todos oídos. Así es. Mira, que se lo ha traído bien escondidito en una carta, escrita de su puño y letra. A ver. Ahí tenés. No, pero se la tienes que leer tú. Ah, bueno, venga. Muchas gracias, mi papá, por apoyarme en lo que me gusta, como la costura, y hacer que nunca me rinda. Gracias de corazón por el cariño que me tenéis y demostréis cada día. Os quiero mucho, con cariño a ser. ¡Olé! ¡Bravo! Eso, papi. ¿Qué tienen que decir, Nuria? Te lo paso a ti, que no te hemos escuchado. No, sin palabras, niño, ¿qué te voy a decir? Que, bueno, que aquí estamos, para lo que él necesite, y él sabe que lo que se propone lo consigue. Lindo. Y es un niño muy inquieto, que os voy a decir. Desde hacer multideportes, coger su skate, su tabla de surf, y se acoger horas a tarifa, a terminar diseñando trajes. Si es que la pandemia le llevó a esto por lo inquieto que era. Y solo se relaja con la costura, eso sí es verdad. Formáis una familia muy bonita, y al fin y al cabo los niños son el fiel reflejo de lo que amamos en casa. De esos valores que han respirado, de vuestra educación y de vuestro saber estar. Abrochamos este momento con una piña, un abrazo fuerte a la familia. ¡Claro que sí! Mucha suerte, Asier. Estaremos muy pendientes de tu camino, porque yo estoy convencida de que vas a cosechar muchos éxitos. Eres todo un artista. Gracias. Gracias a ti por venir a vosotros y a estos modelos tan espectaculares. Gracias, de verdad. Muchas gracias.